Hola a todos. Gracias por reproducir este video. Quiero decirte que si tienes algún fanart, dibujo o meme sobre esta saga, puedes enviarlo. Todos los dibujos serán colocados en el último video de esta saga. Pueden enviarlos a cualquiera de mis redes, las cuales están en la descripción. No me gusta spoilear, pero ya no quedan tantos capítulos. Sin más que decir, espero que disfruten el video. Después de conocer a Stirling, sinceramente quería tomarme un descanso. Pero me presenté el lunes, dispuesto a hacer cualquier trabajo que me pusieran delante. Por alguna razón, Sal se puso un poco nerviosa cuando entramos. Max me estrechó en el abrazo de rigor, pero me di cuenta de que lo hacía para intentar desviar mi atención de su hermana. Rápidamente, tomó una bola del escritorio y se la metió en el bolsillo. Parecían unos globos. ¿Por qué me ocultaba globos? Pueden… Ella hizo una pausa para mirar en su escritorio y parecía que había tomado un paquete al azar. Entregar esto. Manténganse ocupados al menos una hora. ¿Por qué al menos una hora? Pregunté. Max tomó la caja con gran velocidad y me arrastró hacia la puerta. Algo pasaba. Estos dos me estaban ocultando algo. Pronto, no tuve tiempo de pensar en ello. La puerta se abrió a un bosque profundo en plena noche. Caminé a tropezones sin poder ver hasta que Max tomó una flor. Con algo de magia, la hizo brillar para iluminar la zona que nos rodeaba. ¿A quién le vamos a entregar esto? Pregunté, mientras miraba alrededor de los árboles. El bosque me daba escalofríos. Era demasiado silencioso. La oscuridad se extendía entre los árboles, recordándome que podía haber cualquier cosa observándonos. Veamos, señor… No tiene nombre… A veces, recibimos paquetes sin nombre. La criatura a la que iba dirigido el paquete normalmente estaba esperando justo al otro lado de la puerta, o lo dejábamos en un lugar determinado para que lo recogieran más tarde. Odiaba estar en el bosque a altas horas de la noche. En ellos, acechaban demasiados monstruos peligrosos. A veces, un bosque era tan mortal como el laberinto. Max se detuvo y dirigió su luz hacia algo que yo no había notado. Seguí su mirada y mis ojos se posaron en una criatura pálida que estaba a unos metros de distancia. Tenía cuerpo humano, pero carecía de cabeza. Los brazos eran tan largos que las puntas de los dedos tocaban el suelo. Cuando supo que nos habíamos fijado en ella, una boca con muchos dientes abrió el cuerpo dejando escapar un chillido desgarrador. Max no perdió el tiempo y me agarró para que pudiéramos huir. Grité sin poder evitarlo. Max contuvo su propio grito cuando el monstruo nos rozó la espalda con una mano. ¡Max! ¡Tenemos que movernos más rápido! Le dije con el corazón saliéndose de mi pecho. En un segundo estaba corriendo y al siguiente me vi lanzado por los aires. Aterricé con fuerza sobre la espalda de mi amigo. Max cambió a forma de lobo y me dejó montar en su lomo. El paseo no fue fácil. Estuve a punto de caerme un par de veces mientras sus patas se deslizaban por el irregular suelo del bosque. Tuvo que desviarse cuando otra de esas criaturas salió de detrás de un árbol. Bajó una mano que nos pasó por centímetros. Cuando se estrelló contra el suelo, unos hongos blancos brotaron hacia arriba. No me extraña que Max no quisiera dejar que esas cosas nos tocaran. —¡Te infectarán y te convertirás en uno de ellos! —gritó Max, pero su voz sonaba ligeramente diferente a la de un lobo. Corrió durante unos minutos más. Me dolían los brazos de intentar mantenerme agarrado y no caerme. Esto no era tan genial como había pensado. De repente, se detuvo. Un muro de esas criaturas pálidas se alzaba frente a nosotros. Max se giró solo para ver más a nuestras espaldas. Para nuestro horror, estábamos rodeados. Con una pata, Max empezó a dibujar un círculo en la tierra para un hechizo. Solo necesitaba un segundo más, pero todas esas criaturas se abalanzaron sobre nosotros a la vez. —Solté un grito muy poco digno, como si tuviera veinticinco años menos. Me abracé fuertemente a Max, esperando ser convertido en un montón de setas. Al menos, ahora podría ser amigo de Gary en la sala de clasificación. La empresa de correos contrató un montón de setas una vez, y tal vez tendrían que volver a hacerlo después de este trabajo. Otra mancha blanca descendió del suelo. La criatura se movió tan rápido que no la vi. Con facilidad, acabó con los monstruos de las setas blancas. Las llamas brotaron en círculo a nuestro alrededor, quemándolos. El monstruo que se abalanzó para salvarnos, se arqueó hacia atrás y gritó en la noche. Era alto, por lo menos de nueve pies. Tenía el cuerpo cubierto de pelaje blanco, pero con músculos claros debajo. Los ojos rojos brillaban, pero yo estaba demasiado aturdido por la criatura para darme cuenta. Esta cosa parecía un Mothman blanco, una especie de versión genial y no aterradora. Unas enormes y relucientes alas de polilla se extendieron durante unos segundos. Se replegaron cuando el fuego se extinguió, dejándonos un nuevo monstruo. Esos ojos finalmente se posaron en nosotros. «Toby», dijo una voz ronca. Mi cuerpo se congeló. Parecía poco amenazante, pero seguía siendo un monstruo. El hecho de que supiera mi nombre me asustó muchísimo. Estaba a punto de decirle a Max que saliera corriendo cuando el monstruo se transformó en alguien que conocía. «¿Manny?», dije sorprendido. El hombre de pelo blanco y ojos rojos nos miraba fijamente. Seguía vistiendo su traje como si estuviera trabajando. Ayudó con el fantasma de mi apartamento. Nunca esperé que fuera una criatura parecida al hombre polilla. Caía al suelo cuando Max volvió a transformarse. Tenía estrellas en sus ojos y la cola se meneaba rápidamente. Este era el Max emocionado. «Eres un…», empezó Max, pero Manny le cortó el rollo. «No empieces. No empieces. Sí, lo soy. Pero no se lo digas a nadie», dijo con un gran suspiro. No culpaba a Manny por callar a Max. Tener un bonito monstruo nada aterrador haría difícil que la gente lo tomar en serio, por muy fuerte que fuera. Pero debería haber deducido su especie basándome en su nombre. «No lo diremos por… un precio», dijo Max, y no me gustó nada su sonrisa. El chantaje no era propio de él. Realmente debía querer algo de Manny. El otro hombre suspiró y aceptó la caja. La firmó, pero admitió que no tenía ni idea de lo que había pedido. Tenía la mala costumbre de comprar por internet borracho y encargar los paquetes a través de la empresa de correos. Una vez terminado nuestro trabajo, Max se puso manos a la obra y nos contó sus exigencias. «¡Un abrazo, Mothman, por favor!», pidió Max, con las manos en las caderas. Así que eso era lo que quería. Si lo hubiera pedido amablemente sin el chantaje, Manny lo habría hecho. Para mantenernos en silencio, Manny se transformó en su versión más grande y esponjosa. Primero me ofrecí un abrazo. Por educación, lo acepté. No esperaba en absoluto que el pelaje fuera tan suave y confortable. Me desmayé en unos segundos y Max tuvo que sacudirme para despertarme. Prefería ser un montón de setas que volver a pasar por algo tan embarazoso. Max recibió su abrazo y mantuvo una sonrisa en la cara todo el camino de vuelta a la sala cero, para informar de nuestro trabajo terminado. Cuando llegamos, Sal estaba hablando con alguien justo al otro lado de la puerta, al otro lado de la sala. «¿Cómo que los Belisa se los comieron a todos? ¡Mandamos a hacer señuelos! ¡Está bien, pide más! ¡Mierda, regresaron!» Ella dio un portazo y corrió hacia nosotros. Con un poco de esfuerzo tomó una caja de cartón para entregársela a Max. Sonrió, como si no pasara nada raro. «Hagan esta después, por favor», nos dijo. «¿Qué está pasando?» Presioné, pero ella literalmente nos empujó fuera de la puerta. Tropezamos con un camino de tierra que llevaba a una vieja granja. Delante había un gran jardín y algunas gallinas deambulaban a la luz del sol. Nos dirigimos al porche de madera, pasando por delante de innumerables adornos de jardín y campanillas de viento. «¿Max, sabes lo que esconde tu hermana?» Le pregunté después de llamar a la puerta. Se puso nervioso. No quería mentirme. Fuera lo que fuera, él lo sabía. Quise presionar más, pero me empujó la caja en los brazos para correr hacia una forma negra en el camino al porche. «¡Oh, mira una serpiente! ¡Me encantan las serpientes! ¡Y los cartos y muchas cosas!» Dijo evitando mis preguntas. «¡Ten cuidado!» Le advertí, mientras veía su mano acercarse demasiado. «¡No pasa nada! ¡La serpiente es me...!» No terminó su declaración. La serpiente negra salió disparada tan rápido como una bala para aferrarse a su mano extendida. Solté la caja y corrí hacia él. Cuando llegué a Max, la serpiente se había escapado y él se agarraba la mano. La mordedura no parecía tan grave. Eso fue hasta que mi amigo se desmayó en medio del camino de tierra. Más serpientes negras asomaron la cabeza entre la hierba. Agarré a Max para empezar a arrastrarlo por el camino hacia la granja. Su cuerpo pesaba demasiado. Llegué hasta el porche, pero la puerta estaba cerrada. Por mucho que forzara el hombro contra ella, no conseguía abrirla. Grité, rezando para que alguien estuviera en casa o me oyera. El rostro de Max palidecía por momentos, y una oscuridad empezaba a extenderse desde la mordedura de su mano. Se estaba muriendo lentamente, y yo… no podía hacer nada al respecto. Nos encontrábamos bloqueados por más de esas pequeñas criaturas ciseando e chasqueándonos. No se acercó demasiado a Max. Bloqueé un par de colmillos que se hundían en su pierna expuesta con el antebrazo de mi uniforme. Me enfrentaba a un ejército de ellas sin protección suficiente. Justo cuando pensaba que íbamos a morir, sonaron dos aplausos cerca de mí. Llegó un hombre. Parecía tener unos 50 años, de baja estatura y rostro amable. Después de esas dos palmadas, todas las serpientes se retiraron a la hierba. Se apresuró hacia nosotros y examinó a Max. Aunque mi amigo era más alto que él, levantó fácilmente a Max y lo llevó adentro. Colocó a Max en un sofá y desapareció durante unos minutos. Sujeté la mano buena de Max, muy preocupado por él. Cuando el hombre volvió, llevaba un frasco pequeño de algo y un plato de bocadillos. Con mi ayuda consiguió que Max bebiera el misterioso líquido que le hizo recuperarse enseguida. Lo siento. Mi marido se ha ganado algunos enemigos. Normalmente desactivamos los hechizos de autodefensa. Pero debió olvidar que había pedido algo. Explicó con una voz tan calmada que me hizo perdonarle enseguida. Se fue a buscar la caja al porche. Mientras firmaba el papel de entrega, Max se despertó. Tenía muy mal aspecto, pero estaba vivo. Si este hombre no hubiera vuelto a casa en ese momento oportuno, lo habría perdido. Max lo perdonó porque enseguida cayó sobre el plato de sándwiches de mantequilla de cacahuate. Levantó la vista para ver a quién acabábamos de entregar el correo y se atragantó con la comida. ¿Monster Hunter Moore? Por segunda vez en el día, tenía estrellas en los ojos. El hombre mayor parecía avergonzado por el apodo. Al parecer, este hombre bajito era algo importante con las criaturas. Cazaba a muchos de los malos y era superpoderoso por razones que no entendía. Algo sobre hacer un trato con una de las criaturas superiores originales o algo así. Max podría haber muerto, pero aceptó una palmada en la cabeza por parte del hombre. Moore fue bastante amable después de que superé todo el asunto de las serpientes. Dijo que podíamos pasar cuando quisiéramos, lo que hizo que Max moviera la cola. Con otro trabajo hecho, empezamos a regresar. En lugar de preguntarle a Max sobre lo que podría estar pasando en la oficina, saqué el tema de algo que me había molestado durante un tiempo. ¿Eres más bajo que antes? Juraría que eras más alto cuando nos conocimos. Le pregunté. Max estaba a mi altura, pero yo sabía que había sido más bajo o más alto en algún momento. Hizo una pausa y asintió, así que no me lo estaba imaginando. Puedo cambiar pequeñas cosas con mi apariencia humana. Cuando nos conocimos no sabía cuánto medía si me basé en la altura humana de mi padre. Como seguimos trabajando juntos, supuse que ser bajo podría relajarte un poco. No quería parecer demasiado intimidante porque no era humano. Eso explicaba algunas cosas. Había estado cambiando de estatura tratando de encontrar una que funcionara con nosotros. Eso me hizo dejar de caminar para considerar otra cosa. ¿Qué tan bajo puede ser? Pregunté muy curioso. Mmm, no mucho más corto que esto. Empezaría a alterar mi edad exterior si voy más allá de este punto. Puedo aparentar unos 10 años durante un minuto. Es una carga muy pesada para mi cuerpo. Hizo una pausa cuando se fijó en mi cara. Tenía muchas ganas de ver a un Max de 10 años, pero si le incomodaba no quería forzarlo. Él ya sabía lo que yo quería en silencio. Con un giro, el Max que yo conocía se redujo a un niño durante 30 segundos. Sus orejas estaban caídas y demasiado grandes para su cabeza. Tuve que hacer todo lo posible para no abrazarlo. No había visto nada más tierno en toda mi vida. La chaqueta de su uniforme no se encogió con él. Sus pequeños brazos levantaban las mangas demasiado grandes. Casi me muero de ternura si eso fuera posible. Cuando se dio la vuelta, estaba sin aliento y prácticamente tuve que arrastrarlo hasta la oficina. Su hermana lo tomó en brazos en cuanto entramos en la sala cero. Necesito que me lo prestes un momento. ¿Puedes esperar aquí? Pronto saldremos. Con eso me quedé atrás. Ella arrastró a su hermano a la otra habitación y oí lo que debía ser una multitud de personas antes de que la puerta se cerrara. En serio, ¿qué estaba pasando? Debería haber entrado para averiguar qué me estaban ocultando. La otra puerta se abrió de golpe, lo que me hizo mirar al recién llegado. Su aspecto me dejó en silencio. Hoy he visto muchas cosas geniales y tiernas. ¡Tú, humano! Eres un repartidor, ¿verdad? ¡Ven conmigo! Ordenó. Y por extraño que parezca, sonaba muy parecido a Rufus. Aunque no se parecían mucho, solo medía un metro. Me llegaba a la cintura y tenía unas patas de perro muy pequeñas que sostenían su cuerpo. Su cola era una enorme bola de pelo que podría ser el doble del tamaño de su cuerpo. Parecía tener unos 40 años y su rostro maduro no hacía juego con el anillo de pelo marrón que le rodeaba el cuello. Llevaba ropa de distintos materiales y un parche negro en la manga que indicaba que trabajaba para la empresa de correos. Se acercó corriendo al escritorio vacío y tomó una caja. Luego me agarró de la mano y con una fuerza sorprendente, me arrastró a través de una puerta hacia otro bosque oscuro. Ha habido un brote en muchos lugares diferentes. Debemos llevar esta arma a un grupo de agentes. ¡Date prisa! Casi chocó contra un árbol en el apuro. Quise preguntarle qué tipo de brote era, pero la respuesta llegó antes de que pudiera formularla. La misma criatura blanca a la que nos habíamos enfrentado antes se abalanzó sobre nosotros. Mi compañero saltó del suelo y de un árbol directamente hacia la criatura. Una ráfaga de llamas salió de su boca tras una profunda inhalación. El monstruo se convirtió en un montón de cenizas, sin tener oportunidad de cortarnos. El hombre aterrizó hábilmente sobre sus pies y yo quise aplaudir por la exhibición. —Chico, te llamas Toby, ¿verdad? —preguntó. Asentí con la cabeza. —No había visto a este hombre en toda mi vida. ¿Cómo sabía quién era yo? —Soy un pariente lejano de Rufus. Me llaman Rubén. He oído hablar de ti. Eres débil, pero bastante útil —dijo en tono severo. Pero sus palabras no eran crueles. Empezamos a movernos de nuevo. No podía seguirle el ritmo a sus cortas piernas que se movían tan rápido. —¿Sabes qué hay? ¿Qué está pasando hoy en la oficina? —le pregunté. Negó con la cabeza. Estaba más concentrado en hacer los trabajos más duros que en jugar como Max. De repente, más de esas criaturas salieron de los árboles. Rubén se apresuró a entrar en acción matando a los que tenía más cerca. Unas manos largas se posaron en mi brazo, pero me las quité de encima y retrocedí. La caja que debíamos entregar se movió en mi mano. —¡No dejes caer eso! ¡Date prisa en entregar esa caja! —gritó Rubén por encima del hombro. Esquivé más brazos que intentaban agarrarme la cara. No tenía ni idea de dónde debía ir la caja. Y menos aún de poder ver tan bien en el bosque de noche. Con algo de ayuda conseguí alejarme de las criaturas. Pero Rubén estaba atrapado en medio de la lucha contra ellas. —¿Dónde tiene que ir esta caja? —le grité. —¡Sigue corriendo! ¡Las criaturas se sentirán atraídas por ti! ¡Y entonces los agentes se sentirán atraídos por ese enjambre! ¡Sigue corriendo! ¡Mantente con vida! Ese fue el único consejo que me dio el hombrecillo perro. Me adentré en el bosque cuando vi más de aquellas figuras que se acercaban. Tropecé con unas raíces pero seguí adelante. Me jugaba la vida si dejaba de moverme un segundo. Ni siquiera había garantías de que aquellos agentes del bosque me alcanzaran antes de que los monstruos lo hicieran. Tropecé en un claro, con la cara empapada de sudor y el pecho dolorido. Necesitaba un descanso, pero no tenía tiempo. Vi destellos blancos entre los árboles. Al principio pensé que tenía un segundo más para recuperarme, pero pronto se demostró que estaba muy equivocado. Un monstruo salió del bosque, con el cuerpo casi partido por la mitad por la enorme boca. Retrocedí mientras la criatura chillaba. Tropecé con mis propios pies, caí al suelo y levanté el brazo para defenderme. Justo antes de que cayera la mano llena de garras, una persona se interpuso entre nosotros. La garra le atravesó el pecho y me salpicó la cara de sangre. Grité, horrorizado por lo que acababa de ver. Un disparo resonó en el aire y el monstruo se desintegró en una explosión de llamas. El hombre que me protegía se desplomó hacia atrás, lo sostuve y lo recosté suavemente en el suelo. Alguien que seguía en los árboles seguía disparando y matando a las criaturas que se acercaban demasiado a nosotros. Agarré la mano de mi salvador, con lágrimas en los ojos al ver el daño que le había hecho la garra. Este hombre era humano. De eso no había duda. Tenía el pelo oscuro y parecía mayor que yo. A pesar del dolor, sonreía. ¿Estás bien? Su voz era un susurro a través de la sangre. Asentí, conteniendo el llanto. Sus ojos se cerraron, feliz de haber salvado una vida. Le sacudí suavemente el hombro, sin querer creer que acababa de ver morir a un desconocido tan fácilmente. Un hombre trajeado corrió hacia nosotros. Se parecía mucho a Tully, más ancho y con una larga cicatriz en la cara. ¿Es usted un repartidor? Preguntó, con la pistola en la mano y sin aliento. Le tendí la caja para que firmara y me estremecí al ver que mis manos estaban cubiertas de sangre. Por un momento, la zona quedó libre de criaturas. Vio mi angustia y se detuvo para abrir la caja. Adelaida despertará por la mañana. Es humano. Y vuelve de la muerte a la mañana siguiente. Cada vez siente dolor. Pero creo que esta vez se alegró de que alguien le sostuviera la mano. Me aseguró aquel hombre y realmente sonaba como el hermano de Tully. Eso me hizo sentir mejor al menos un poco. Quería preguntar más sobre cómo o por qué alguien podía volver después de haber sido asesinado. No teníamos tiempo. Con un gran estruendo, una bestia atravesó los árboles. Estaba formada por muchos cuerpos de otras criaturas. Cada uno se retorcía en el otro para crear una forma espantosa. El agente tanteó el paquete intentando sacar el arma. No tuvo tiempo. La mano con garras bajó a punto de aplastarnos. Él podría sobrevivir al ataque, pero yo no estaba totalmente protegido por mi uniforme. Me preparé para la muerte y vi mi vida pasar ante mis ojos. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Una ráfaga de luz salió del bosque, junto con una onda expansiva tan fuerte que nos hizo retroceder. La fuerza arrancó árboles de raíz o los partió por la mitad. Junto al monstruo blanco hecho de otros cuerpos, se alzaba ahora un lobo tan enorme que podría derribar un rascacielos. Inmovilizó al otro monstruo con el pie. Inspiró profundamente y luego lanzó unas llamas tan potentes que casi me muero de calor. El agente actuó con rapidez al recogernos a Adelaida y a mí en brazos, para huir del fuego antes de que nos asara. La parte trasera de la chaqueta de su traje empezó a echar humo, pero al menos salimos con vida. El lobo apagó el fuego durante un minuto. Cuando terminó, quedó un profundo cráter quemado. En otro instante, la bestia volvió a transformarse en el diminuto hombre perro que conocí antes. Estaba de pie en la zona de fumadores, con las manos a la espalda admirando su obra. —Supongo que, después de todo, no necesitaba pedir que me trajeran un arma. —Murmuró el agente con un suspiro. —Has hecho un trabajo respetable, humano. Ahora, déjanos llevarte de vuelta a la oficina y a tu próximo trabajo —dijo Rubén, después de detenerse frente a nosotros. Me senté con cuidado, a esperar que Rubén abriera una puerta para llevarnos de vuelta a una sala cero. No me importaba lo que pudiera estar pasando en la oficina después del día que había tenido. Necesitaba un descanso y solo quería irme a casa. Un hombre murió delante de mí, independientemente de si despertara o no. Eso era perturbador. Rubén me empujó a través de la puerta e hizo un comentario sobre cuidar de Max. Luego se fue a ayudar en otro trabajo. No sabía que la empresa contratara a criaturas tan poderosas como él. —Sospechaba que solo trabajaba a tiempo parcial y empleaba su fuerza en otra cosa realmente. —¡Ahí estás! —gritó Max, desde el otro lado de la sala cero. Me tomó el brazo para arrastrarme por la habitación hasta la puerta por la que acababa de salir. Estaba tan cansado que le seguí la corriente. Era mejor que acabara con lo que habían planeado para poder irme a casa a descansar. Atravesamos la puerta y los gritos me hicieron saltar y agarrarme a Max con fuerza. Los globos caían del techo. El resto de la habitación estaba cubierta de una mezcla de decoraciones de cumpleaños y boda. Toda la sala estaba llena de gente que conocía del trabajo. Sony se acercó y me tomó de la mano para que me relajara lo suficiente como para soltar a Max. Yo todavía seguía en shock. —¿Para qué es todo esto? —pregunté atónito. —¡Has sobrevivido un año trabajando aquí! ¡Todos queríamos hacer algo! ¡Es impresionante que un humano haya sobrevivido tanto! —explicó Max. —¿Me hicieron una fiesta? —Moví la cabeza para ver cuánta gente había. Belizas estaba en una mesa llena de comida y se metía en la boca todo lo que caía en sus manos. Solo se detuvo cuando Vicky se acercó para fulminarla con la mirada. —Ank estaba con el personal de la sala de clasificación y se aseguraba de que Gary no se me acercara. Era un buen montón de setas, pero aún así me convertiría en ellas si me tocara. Vi brevemente a algunos chicos y chicas gato hablando en un rincón con un alti muy animado. La atención le hizo bien. Creo que solo aparecieron porque querían fiesta y no porque les importara realmente que yo viviera. Rufus hablaba con algunas de sus hijas, de espaldas a nosotros. Una de las chicas gato se apresuró a darme las gracias por vivir lo suficiente para una excusa de fiesta. Me entregó una taza con un líquido misterioso y un plato de comida. Me sentí tan abrumado por haber hecho tantos amigos que la sal estaba llena. Necesitaba tomarme un momento para recuperarme de todo el día. Le di un sorbo a la bebida y me pareció muy dulce. Rufus miró al mismo tiempo por encima del hombro y se sobresaltó. Gritó algo y Sony se apresuró a quitarme la bebida de la mano. —¿Te lo has tragado? ¡Escúpelo! —dijo frenéticamente. —¿Por qué? ¿Qué? —Eso fue lo último que recuerdo del día. Mi memoria terminó ahí, punto y aparte. Cuando volví a mí, me dolía mucho la cabeza y sentía la boca como algodón. También me pesaban los brazos. Parpadeé lo suficiente como para levantarme. Para mi sorpresa, Max estaba desmayado bajo un brazo y Sony en el otro. Me sonrojé al darme cuenta de que me había emborrachado. Fuera lo que me había dado aquella gata, estaba claro que no era para humanos. Recorrí la habitación tratando de ver los daños. Terminamos en mi sala. Rufus dormía en una silla con los brazos cruzados. Seguro que nos vigilaba para asegurarse de que no pasara nada demasiado malo. Ank estaba desmayado en el suelo junto a Rufus, con vapores de colores alrededor de la cabeza. Alguien le había puesto una sábana extra mientras dormía. Miré detrás de mí y vi a Vicky acurrucada en el sofá. Belices la cubría. La mitad en el sofá y la otra mitad en el suelo. Había estado durmiendo sobre algo apoyado en el sofá. El olor y la forma me permitieron deducirlo. Unos slimes se habían colado en la fiesta y todos acabamos usándolas como cama. El cuerpo viscoso era muy cómodo. Max se revolvió y se dio la vuelta en el suelo. Sonny se incorporó con sueño, pero sin resaca como el resto de nosotros. ¿Qué tan malo fue? Le pregunté en voz baja. No tan malo. Creo que los demás estaban demasiado borrachos para acordarse de la fiesta. Yo no puedo emborracharme, así que me aseguré de que todas estuvieran a salvo. Max se emborrachó demasiado. Estará enfermo cuando se despierte. Creo que Vicky y Beliza son algo. Pero eso podría haber pasado incluso antes de la fiesta. Le diste abrazos a mucha gente toda la noche y lloraste un poco. Nada demasiado embarazoso. Entonces me dejé hundir profundamente en limo turbio. Aparte del olor, no estaba tan mal. Como ya me había avergonzado bastante, le pedí algo a Max cuando por fin se incorporó. Le tomé las manos y apreté mi cara contra ellas para disfrutar de la sensación de las almohadillas de las patas. ¿Has estado comiendo palomitas? Le pregunté, porque tenía el aroma. Se encogió de hombros. Anoche comió tanto que era posible. Nos alegramos de que te hayas despertado. Bebiste algo que no debías. Había un 50% de posibilidades de que cayera sin coma. Dijo Sony claramente aliviado de que ese no fuera el caso. No quería saber nada de eso. El día anterior había estado a punto de convertirme en un montón de setas más de una vez. Max podría haber muerto. Vi cómo le arrancaban el pecho a una persona. Y casi me muero en una fiesta para celebrar que aguanté trabajando en mi puesto durante todo un año. Realmente fue un día agitado. Y esperaba no tener muchos parecidos, al menos no durante un tiempo. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, un comentario y compártelo con tus amigos. Me ayudaría muchísimo que lo hagas. Recuerda que puedes encontrarme en tu plataforma de podcast favorita. Solo tienes que buscar La Cripta en tu móvil. Los enlaces a las distintas redes están en la descripción. Puedes enviar memes, dibujos, fanarts, etcétera, los cuales se colocarán en los créditos de los videos. También quiero agradecer a las personas que dejan reconocimientos en los videos y directos a través de los superchats y supergracias. Quiero agradecer el apoyo de los miembros del canal por estar dando tanto cariño mes con mes. Por último, me gustaría hacer una mención especial a los miembros de nivel nigromante de este canal. Gracias a ustedes, mis esclavos tendrán un mes más de vida. ¡Muchas gracias! Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.